Muy buenas, soy Sergio del canal de YouTube de Macero Galat y hoy os voy a enseñar un poquito el museo de Cocker Tire aquí en Chattanooga, Tennessee. Tienen un montón de cosas aquí dentro, hasta un avión ahí arriba, tienen de todo. Así que a ver qué os parece. Aquí tenemos todo este muro lleno de motos de Harleys desde el año 1903. Tenemos Cerraris, un Chevrolet, aquí los 67, hay un Corvette precioso, coches de carreras de los años 1900, más motos, un Jaguar, un poquito de todo, un coche súper modificado aquí de los años 50, Chevrolet SS, aquí tenemos este camión, los dos son el mismo, el de la derecha está restaurado y el de la izquierda está totalmente original, para que veáis la diferencia, del 1923. Y aquí tenemos un camión de bomberos del año 25. Madre mía, mira qué ruedas, no sé si se hace a la idea lo grande que son, pero son inmensas. Mira qué preciosidad de coche, un Lociere del año 1909. Se pone aquí que el precio original era 3.500 dólares, que son nueve veces el precio del Ford Model T. Y aquí no nos podía faltar este mustang, precioso mustang descapotable, Ferrari 308. Madre mía, qué colección. Hasta tenemos la suerte de ver que están moviendo uno hacia adentro del museo. Están lanzando al museo y está ya increíble, espectacular, la cantidad de coches que hay por aquí de carreras. Mira qué preciosidad. Mira esa camioneta Ford del año 34. Madre mía. A ver qué os parece este coche de carreras. Ahí tienes un número de 25 del 1908. Con un motor de cuatro cilindros de 50 caballos. Qué barbaridad. Mira todas las motos que tenemos por allá atrás, Indian, de todo, de todo. Mira esta camioneta Ford del año 55 con la pintura original y todo. Preciosa. Aquí tenemos un Ford modificado del año 32. Ahí tenemos Honest Charlie Speed Shop. Esta fue una de las primeras tiendas de piezas de competición para cambiar a los coches. Y se abrió a principios de 1900. Otro Ferrari. Tenemos un montón de coches de los años 20. Buick. Roadmaster. Me encanta este Camaro RS y este de Escapotada del año 67. Chevrolet del año 55. Otro Chevrolet del año 55. Y mirad qué preciosidad de coche tenemos aquí. Este pajar. Madre mía. Cómo brilla la pintura. Qué preciosidad. Mirad. Aquello es un autobús del año 1912. Este es lo que han movido antes. Que lo han dejado aquí a ver si nos podemos acercar un poco. Mirad el asiento. Madre mía. De cuero precioso. Todos los detalles. Y es que esto es un museo. Pero también es una. Es un taller de restauración. Entonces ellos lo hacen todo. Entonces me imagino. Que este. Acabarán de terminar de restaurar aquí. Y por eso están metiéndolo ahora a la parte del museo. Casualmente aquí tienen. Como si. No pesara nada esto. Un avión aquí colgado. Encima mía. Y ahí tienen todas las. Todos los neumáticos. Estamos justo aquí en un edificio de Cocker Tire. Se llaman neumáticos coques. Y. Para que aquí veas. Hasta en este otro lado. Tienen aquí el taller de chapa. Esta es otra zona aquí del museo. Que tienen. Otro coche aquí de carreras. Del año 37. Tres marchas manual. 200 caballos. Es que tú imagínate. Ir con este bicho. A la velocidad que sea. O sea. Es que tiene que. Dar un horror. Mira ese Porsche que tenemos ahí. Del año 56. Qué bonito. Un Bentley. Del año 28. Inglaterra este. Y mira. Aquí todo pues tienen piezas. Es que esto lleva siendo un taller de reparación y restauración. Desde Cabrió. De hecho. He pasado ya a una zona. Que había. Cartas. Escritas a mano. De gente que a lo mejor en 1903. 1904. Estaba pidiendo piezas para modificar sus coches. Mira el escape de este coche de carreras. Eso conduciéndolo por aquí. Te tiene que dejar. Sordo. La verdad que está chulísimo. Mira el brazo de dirección. Allá abajo. Y. Hawker Special. Esto es lo que hablábamos. Que son. La marca del neumático. Que está mismo aquí. La empresa. Justo donde ha aparcado yo el coche fuera. Y esta era la tienda de piezas de velocidad. Mira eso es lo que os decía antes. De gente pidiendo. Piezas. Por correo. Los catálogos. Escritos a mano totalmente los catálogos. Las piezas que tenía para modificar los coches. Aquí podéis ver que. Esta es la tienda de piezas de velocidad original. El final del 1948. Y aquí sigue. Y sigue vendiendo piezas. Y siguen restaurando coches. Y ahí está la parte del museo. Así que nada. Como os he dicho. Si tenéis oportunidad. Venir a verlo. Porque está increíble. Esta es la zona de la que os hablaba. Que pone empleados únicamente. Y estos son los coches. Que están restaurando ahora mismo. Que a lo mejor ese coche. Si vienes en dos meses. Ya está en la zona del museo. O se lo ha llevado su dueño. Que aquí. Hacen un poquito de todo. Esta es otra zona de restauración. Para que veáis que está aquí lo hacen todo. El coche ese prácticamente no parece mi coche. Neumáticos. Llantas. Lo tienen todo. Aquí se ve mejor en todas las máquinas de chava pintura. Mira ahí tenéis esta negra que la acaban de pintar. Y la otra. Sin pintar. Y es que las pintan aquí mismo dentro del museo. O sea. Aquí a la izquierda. Está el bus. Está la pintura. Mira. Acaban de pintar. El capó de un coche. Y ahí lo tenían jugado antes con la pasada. Y esta es la fábrica, como os he dicho antes, de los neumáticos. Que aquí, bueno, me imagino que no los harán, pero siguen teniendo oficinas y sigue siendo de la misma empresa. Bueno, espero que os haya gustado el museo y ahora ya os iré enseñando unos cuantos vídeos más de que he tomado por el museo. Y nada, si alguna vez venís por Chattanooga, Tennessee, de verdad, venid a verlo porque está increíble el museo. Tienen una cantidad de coches y de piezas y de historia del automóvil aquí en Estados Unidos increíblemente grande. Simplemente todas las chapas que tienen, todas las marcas y todo, es que merece la pena venir a verlo porque es increíble. Espero que lo hayáis disfrutado y nada, si queréis ver más vídeos, seguidnos y seguidme a mí en el canal de YouTube de Masero Barats. Y nada, hasta pronto.